Queridos amigos, pues para nosotros es un placer y un honor estar conversando con ustedes y explicándoles Estamos en la hermosísima Plaza Calafia de Mexicali, con un lleno francamente impresionante Está conmigo aquí el señor Adrián Carter, y pues francamente esta plaza no todos los días la vemos tan llena Y la verdad es un honor que en Mexicali se reciban a los artistas con esta magia y esta fuerza como está sucediendo el día de hoy Claro que sí, por lo mismo la misma gente de aquí de Mexicali le ha aplaudido con tanto orgullo al señor Espinosa Paz Porque está presente de una manera muy impresionante con todos nosotros, así que mejor que en la Plaza de Toros Calafia para dar todo su evento Nosotros somos Televisa Mexicali, esto es Los Reyes de la Fiesta, y pues gracias Mexicali por responder de una manera tan, ahora sí que con tanta fuerza A un evento que se organiza aquí en nuestra ciudad, que esta es la ciudad que capturó al sol Y nosotros somos Televisa Mexicali, los Reyes de la Fiesta, iba a decir Tres Gruperos También, también